Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracias Una poca de gracias para mi partir Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré I used to think maybe you love me, now baby I'm sure And I just can't wait till the day when you knock on my door Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself down No, no, no Cause I just can't wait till you ride me, you're coming around No, no, no I'm walking on sunshine I'm walking on sunshine I'm walking on sunshine And how to feel you Pa, 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 la, pa, pa, la, la, la Pa, 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 la, pa, pa, la, la, la Pa, 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 la, pa, pa, la, la Pa, 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 la, pa, pa, la, la, la Gracias por ver el video